El franquillas, ¿no? El franquillas regresa Y bueno, vamos a ir por aquí, vamos a agarrar mi motocicleta Me subo perfecto El día de hoy me han pasado información bastante valiosa, bastante importante Que es un vehículo extraordinario Es un vehículo increíble, es un vehículo precioso Porque es mío, así es, me han robado mis autos Y el día de hoy he conseguido la información exacta De dónde se encuentra cada uno de los autos que me han robado Para ser exactos, un auto y un vehículo secreto Que más adelante estaremos viendo Así que acompáñenme hasta la zona, hasta el lugar Para acabar con estos bast... Lo siento, lo siento, es que me robaron mis autos, ¿no? Y estoy bastante enojado porque quiero que me lo regresen Ahorita que los vean van a decir ¿Qué? Edgar, no manches, nunca había visto ese auto Tranquilos, tranquilos, denle like Y hacemos la segunda parte revelando un poco más de mi garage secreto en GTA V Yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo dejo ahí Ahora sí estamos llegando aquí donde se produce la energía para el GTA V Y estoy viendo ya unas cositas por ahí, ¿eh? Estoy viendo unas cositas por ahí Y ahora sí he llegado aquí al lugar de los hechos Al lugar donde tienen mi vehículo Donde me han robado una parte de mi corazón Entonces voy lentamente por aquí Debe haber una entrada, algo así me contaron Y bueno, para no tardarme tanto lo que voy a hacer es lanzar el dron Y ve cómo está todo No, es que aquí ya tenemos todo un equipo táctico Somos unos profesionales en este canal En encontrar cosas robadas En encontrar cosas por ahí, ¿no? Oh, wow Vean esto ¿Todo esto tengo que pasar? No juegues Vean la cantidad de seguridad que tienen Helicópteros que han intentado entrar Han sido derribados Vean esto Aquí está este tipo Trae un buen arsenal, ¿eh? Trae un buen arsenal Voy a tener que tener muchísimo cuidado Todo eso es una barricada Para llegar justamente aquí Wow Esperen, esperen Intentó entrar un jet Por eso es que no viene el helicóptero, ¿saben? Por eso es que viene a pie Y gran Oye Edgar, ¿pero para qué vas a entrar por el inicio? Si puedes subir por aquí Bueno, lo que estoy viendo es que está completamente lleno de seguridad ¿Y dónde me cubriría? Sería una locura Un acto Sin vueltas Si llego a entrar por aquí Así que creo que tendré que entrar por la puerta inicial Para obtener mi vehículo Que cuando lleguemos ahí lo veremos a detalle Y bueno Vamos a entrar ¡YOLO! ¡Qué me importa la vida! No hacerme suerte, por favor Que creo que esto va a estar bastante complicado Nos preparamos de la mejor manera A mis favoritas Claro que sí Es el momento de entrar a la base Y conseguir el primer vehículo Del día De Hoy ¡Woohoo! ¡Vámonos! Nos acercamos ¡Perfecto! Una estrella Obviamente la policía nos va a estar buscando Y bueno Vamos a entrar ¡Oh! 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 Un cargamento más pesado Y el momento es ahora ¡Rambo! ¡Vámonos caminando por aquí Haciendo zigzag La policía ha llegado Pero bueno Hay que tener cuidadísimo con la policía Porque podríamos terminar Bastante mal Ahora vamos a ver Cómo está por aquí la seguridad Tengo que moverme muy lento Debido al nivel de personas Que había cuidando la zona ¡Oh! No manches El entrenamiento ha funcionado bastante bien Vean Tienen carros abandonados Tipo casas Donde se quedan a dormir Obviamente Porque están cuidando Todo el tiempo Aquí está otro tipo Lo derribamos Otro por acá ¡Wow! El nivel de seguridad En esta vuelta Es increíble Pero yo creo poder con esto Y mucho más ¡Woohoo! Ahora ¡Woohoo! ¡Vámonos! Zona despejada Rumbo despejado Y bueno Cada vez nos estamos acercando más a la zona Con tres estrellas de búsqueda Eso no es nada bueno Viene el helicóptero Me han visto Me han visto Ahora el nivel de dificultad se ha aumentado Pero lo lograré por todos ustedes Entramos a la zona ¡Uh! ¡Uh! Cobertura Cobertura Lo más importante Táctica El helicóptero ¡Adiós baby! ¡Woohoo! ¡No manches! La policía Casi Acaba conmigo ¡Uh! Eso estuvo cerca hermanos Eso estuvo bastante cerca Entramos por aquí Listo Derribado Siguiente Recarga Frankin Y ¡Tómala! ¡Woohoo! A las 12 A las 12 A las 12 Perfecto Lo tenemos A las 12 A las 12 A las 12 Sigue habiendo Cobertura Perfecto Derribamos al tipo Se acerca Helicóptero A la zona Y obviamente También será Derribado En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Woohoo! Cobertura Cobertura La vida me la están bajando Atentos Atentos Me tengo que mover de este lugar Perfecto ¡No! Frankin Frankin No No mueras No, 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 no No me hechiza a perder todo Frankin Me subo al vehículo Y vean esto Viene un tipo por aquí Es derribado Salto de este lugar Vean Tienen varios Y yo me voy mejor ¡Woohoo! Salimos de aquí Con nuevo auto Y todo, ¿eh? Lleguen 4 estrellas ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué onda? Y hay algo que no había contado Es el vehículo más rápido De todo mi garage Ahora tengo que tener cuidado Con las emboscadas Con los retenes que me hagan Para poder llegar a mi casa Y poder guardar Mi vehículo nuevamente ¡Woo! Te buscaré Ya sé dónde vives Ya sé dónde vives, Pepe Me firmo chú Y lo va a dejar como nuevo Así que ustedes tranquilos Y yo nervioso Lo siento albóndiga Aún no les muestro a detalle El auto Se los voy a mostrar hasta el final Para que lo vean a detalle Porque tiene cosas muy épicas ¿Y por qué al final? Porque mi contacto Que me hacía perder la policía Lo han desaparecido Ahorita Voy a dejar el auto Voy a agarrar otro Y directo Al lugar Número 2 Así es Tal cual Vamos a ir por allá He llegado a mi casa Están afuera Están adentro Oh no No, no No, no El carro El carro El carro Vamos, vamos Lo apago Lo apago Lo apago Lo apago Lo apago Ahí está Ya calmaron las llamas Perfecto Sigo teniendo 4 estrellas Tengo que huir de aquí Antes de que llegue la policía Por mi siguiente vehículo Vámonos Me voy Salgo por aquí Tranquilo Ajá Tomo un pequeño atajito Por aquí Ok Perfecto Excelente Y salimos Salimos de esta zona A ver, a ver, a ver Se encuentra En este pueblito pequeño Tenemos que seguir conduciendo un poco más Para ver en que parte está Para entrar y obtenerlo Y creo que ya lo vi Creo que ya lo vi No manches Ahí está Vamos a ver Uh, si tienen seguridad Era obvio Era bastante obvio Lanzamos el dron Uh, cuidado con los árboles Cuidado con los árboles Oh, casi chocaba con uno Wow, el nivel de seguridad es bastante alto Bueno, pues lo que está detrás de este edificio Es bastante épico Aquí tenemos a un tipo Tenemos otro tipo por allá Otro por aquí Vamos a ver La entrada está Obviamente Muy bien resguardada Por aquí hay un tipo ¿Dónde está? Ah, aquí está Miren Aquí está Él está cuidando Se llama Oh, qué onda Bueno, desciendo un poco Y ahí está tu tipo Debería haber más por allá adentro Y bueno, vamos a entrar Para poder ver Mi helicóptero Andamos al full Y... ¡Pum! Desaparecido de la faz De la tierra Ahora vamos a ver Los siguientes Por aquí había más tipos Vamos a entrar con demasiada precaución Ese tipo va a detener las llaves Así que no voy a acabar con él Vamos a ir lento Pero seguro Se ha activado un nivel de estrella Y ya me están buscando Ya me están buscando Rayos ¿Cómo es posible tan rápido? Se dieron cuenta ¿Dónde estaba? Otros por aquí Puré de papa Vamos ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Vamos descendiendo de la zona Ha llegado la policía Yo termino con absolutamente Toda la gente que esté por aquí ¿Dónde está el de las llaves? ¿El de las llaves dónde está? No puede ser ¡Oh! ¡Policía! ¡Uh! El de las llaves se ha ido Bueno, voy a intentar encenderlo Vamos a ver si funciona Tiene unas fogatas aquí ¿Por qué? La policía está aquí Tengo tres estrellas Vamos a ver si funciona ¡Vamos! ¡Elévate! ¡Sí! ¡Uh! Está funcionando Está tirando un poco de humo Pero funciona Tengo mi nuevo helicóptero El GT5 Y bueno, vamos hasta la casa Para enseñarles Mi helicóptero Y mi auto De una vez ¡Uh! Después de horas sobrevolando la zona Por fin Por fin lo hemos conseguido He llegado aquí a mi casa Llega Llega, por favor ¡Ahí está! ¡Uh! Lo he logrado Le tengo que hablar a mi primo Para que venga a arreglarlo ¿No? Mi primo chuipe Vean el frente Y bueno, voy a hablarle al primo chuipe Para que venga a arreglarlos Y puedan ver los nuevecitos ¡Y con ustedes! Eh, no me pide señor Mis nuevos vehículos Mis nuevas adquisiciones Un saludo 19 Nation d Continuou 2 ¡에는un saludo